Gabriela Pazmiño. Es público que tres de ellos salieron del país por vías regulares, por lo que no asistirán. Están citados también el ex jefe de compras del Teodoro Maldonado Carbo, Jorge Enríquez, la funcionaria Carla Cárdenas, su esposo César Rodríguez, Javier Jordán como proveedor y Daniel Salcedo, pero además los hermanos Alan y Federico Zen, Sara Medina, Jocelyn Mieles, Emilio Pinargote, Carolina Jaume, Flor María Palomeque y Marco Sevillano, entre otros. Pero no únicamente la Fiscalía actuó este fin de semana, pues este domingo por la noche sujetos vestidos de policía robaron las bitácoras y otras pertenencias de este edificio. El edificio Cuo, donde precisamente vivía Daniel Salcedo y donde otros personajes también tienen sus bienes. Eran cinco hombres a bordo de un vehículo Aveo Family. Se acercaron dos de ellos a las 10 y 30 de la noche. Sin embargo, en días pasados la Fiscalía ya llanó este edificio. Dayana Monroy, 24 Horas. Dayana Monroy, 24 Horas. Dayana Monroy, 24 Horas. Gracias.